Inglaterra, 1619 Perdóname, Padre, porque he pecado. Gran culpa me atormenta. He presenciado un poder malvado. Un poder que yo misma he traído a este mundo. Provocó sufrimiento y desgracia a mis hermanas. Y siento que no hay forma de detenerlo. No hay forma de detenerlo. Cuarenta años más tarde. Ponte de pie, bruja. Yo quiero un pollo. Y también me llevaré a su... Con permiso, apártense. ¡Ahí va la bruja! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Fuera del camino! Por aquí. ¿Otro negromante? Sí, su señoría. Gracias. ¿Qué tienes para decir en tu defensa? No es necesario continuar prolongando este proceso. Este tribunal determina que la única opción posible es la sentencia de muerte. La acusada puede permanecer aquí, en silencio. Puedo asegurarle que encontrará su voz una vez que esté amarrada a la estaca y comience a arder. Ya sea su propia voz o la voz de su creador, que aún no hemos visto. ¿Quién defiende a esta mujer? ¿Quién es su abogado? ¿Y quién sería capaz de defender lo indefendible? Solo Pilatos fue tan osado. Usted desconoce mis intereses y mis negocios, su señoría. Madame, lo que desconozco es su identidad. Quizás podría ayudarme a aclarar las dudas de mis propios ojos. Soy la hermana Margaret Aquina, superiora de las hermanas de la Eucaristía. ¿Cuál es el motivo que la involucra en esto? Ofrezco un propósito a los caídos, tal como quien se encuentra frente a usted. Yo sirvo a la voluntad de las personas y ni ellas ni yo haremos un santuario de todas estas supersticiones. Compartimos muchas ideas, su señoría, pero nuestras prioridades difieren. La liberarán ante mí que dará nuestro cargo en perpetuidad. Un alma penitente tiene más valor que la leña para el fuego. Este es un tribunal secular, aquí obedecemos las leyes. Si la Biblia no miente, ni tú ni ninguna mujer de Cristo tiene experiencia en ninguna de estas cuestiones. Si la Biblia no miente, has cortejado la blasfemia cuando llegué y ahora aceptas la herejía. Los inquisidores tienen poco humor y yo represento a muchos de ellos. ¿Podría resultarle tan atractiva a la hoguera que voluntariamente se entregaría a ella? No necesitamos ninguna influencia externa en este proceso. Nos entregamos a las manos de la Madre Superior. Hermana Lucila, prepárenla para el viaje. Ven, mi niña. Que el Señor los siga bendiciendo con su sabiduría. ¿Quieres llevar estos? ¿Quieres llevar estos? Llévalos. Ese está a buen precio. Tú. Exacto, eso es. Dime, ¿qué quieres decirle conmigo? Sí, ahora iré por mi caballo. Mañana vendremos. Adiós. Ve a buscar los caballos. Adiós. No. Ve a buscar los caballos. Dios. Eloy, ve a buscar los caballos. Vamos a ver, acha que vamos a explicar. Bienvenida a casa, madre superior Hermana Adela, ella es Persephone Sígueme Persephone Por aquí Emeline, ella es Persephone Emeline, sabes que está prohibido tener estas cosas Ten más cuidado y no dejes que otros lo vean La madre superior puede parecer dura, pero nos ha salvado Eso es lo que hace Reúne mujeres caídas de pueblo en pueblo Y nos regala un nuevo comienzo Ven Espero que disfrutes nuestra hospitalidad Gracias por ver el video 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 ¿Tienes hambre? ¿Dormiste bien? La primera noche en un lugar nuevo a veces es difícil Soy Catherine ¿Cuál es tu nombre? Persephone Persephone ¡Qué lindo nombre! No conocía a Zazanda No hay ninguna Es un nombre pagano Que no tiene lugar aquí Nuestra nueva compañera Tiene que aprender a ser menos torpe No voy a tolerar semejante desperdicio Vuelve a tu trabajo Sí Claro, madre Levanta eso y regresa a la cocina La hermana Ana Francis te enseñará el camino Alabado sea Nos bendijeron con un alma nueva Persephone La cocina está por aquí Tenemos que ser estrictas con ella Para que conozca su lugar Lo aprenderá Niña idiota Acostúmbrate a caminar por este sitio ¿Y tus descuidos no tienen límites? Tú sabes por qué estás aquí Cumplir mi condena La madre superiora es un faro para personas como nosotras Personas como tú Cuando otros nos evitan, ella nos acepta Cuando otros condenan, ella ofrece perdón Nos comprende Los del otro lado del muro te han condenado Nosotras te redimiremos El contacto desde el otro lado del muro está prohibido Y esta regla se aplica rigurosamente La hermana con la que hablaste es la hermana Bernadine La responsable de cuidar nuestras enfermas Pero las almas recientemente dañadas La atormentan Recuerdos de su fracaso Nuestras hermanas Nuestras caídas Se reunieron con Dios demasiado pronto De todos los jardines Este es el que más debes cuidar La comida escasea Debes darle tu mejor cuidado Para que alcance para todas Hola ¿Podrías ayudarme? No puedo hablar contigo Oye ¿Qué sucedió con Katherine? La muchacha que cuidaba los jardines antes que tú Disfrutaba charlar con ella Éramos amigos antes ¡Hey! Yo solo quería conversar Te encariñes rápidamente, ¿no es cierto? Ya has sido advertido Déjanos tranquilas Cuida tus palabras ¿Qué sucedió? Estaba hablando con un joven Del otro lado del muro Llévenla al sótano Hermana Ana Francis Trae dos cubetas de agua Ya has olvidado las consecuencias de tus tratos con aquellos que querían tu cuerpo Primero para alimentar el fuego Y ahora con lujuria Tal vez tú creas que esto es un indulto Pero estás equivocada Arderás en la hoguera, Persephone A menos que escojas un camino diferente Nuestro camino Lucila No 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 ¡Suscríbete! 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 Enséñale a Persephone los baños. ¡Suscríbete! 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 Persephone. Ven. Ven. ¿Qué debemos hacer con esto? El señor opta por mantenernos ocupados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué les ha pasado? Fueron afectadas por la fiebre. Pero no estamos seguras de su origen. Solo podemos consolarlas en su sufrimiento y rogar por su salvación. No durarán mucho más. Hermana Bernadine, Lucila, necesito ayuda. ¡Suscríbete! ¡Ya quítenla de aquí! Sus ojos. Podía verme. Eso no puede ser. Te digo que miro directo hacia mí. Hermana Bernadine. Espero que puedas descansar, hermana. Tus esfuerzos fueron invaluables, como siempre. Ve a rezar por esa alma perdida. La prepararemos para el entierro. Ocúpate de estas. Santo cielo, nos has quitado otra alma. Me pregunto por qué haces esto. Estas muchachas son inocentes. No merecen ser castigadas de este modo. Sin importar lo que hayan hecho, no merecen sufrir esta desgracia que padecen. Suplico perdón por mi pasado o deseos que provocaron pecados. Ahora me he entregado a ti. Y suplico, por favor, que no nos quites otra de estas pobres almas. Esto es una prueba de mi propia perseverancia y fe. Me temo que esté perdiendo mis fuerzas. Mi visión ha disminuido. Mi fe se desvanece. Mira este convento en búsqueda de mi salvación. De mi perdón. Pero no he encontrado ninguno. Solo he encontrado dudas dentro de estos muros. No tengo fuerza. Necesito nutrirme. Por favor, dame una señal que me indique que ahora estoy en el camino correcto. Que cuando llegue el día del juicio, yo finalmente seré perdonada. Estamos muy agradecidas por el alimento que vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Qué le sucedió a esa muchacha en la enfermería? Aquí no hablamos sobre esas cosas. ¿Ya han orado por ella? ¿Por qué la hermana Bernadine no la ha preparado para su entierro? No es asunto nuestro, Catherine. ¿Por qué la hermana Bernadine nos mira de ese modo? Esos susurros me dicen que ya han disfrutado lo suficiente de la comida de esta noche. A sus dormitorios. Lo siento, Persephone. No podía dormir. Vivía con mis padres antes de esto. ¿Ellos te enviaron aquí? No. No tenía ninguna fe verdadera. Nadie solía rezar en nuestro hogar. No los juzgo. No todos son bendecidos como nosotras. Pero recé mucho por ellos. Y ellos me han respondido. Conocí a la Madre Superiora. Pero... Esto no es como yo esperaba que sea. No deberías dejarme hablar más. Contigo, ¿qué sucede? ¿Tienes familia? Yo vivía en una granja. Con mis padres. Éramos solo nosotros tres. No tenía hermanos ni hermanas. Pero... Mi madre dijo que yo era la mejor bendición. Parece encantadora. Lo era. Y yo era tan feliz. Hasta que... Una noche tuve una horrible pesadilla. Soñé que nuestro establo se incendiaba. Con nuestro rebaño adentro gritando. Mis padres me tranquilizaron. Me dijeron que era solo un sueño. Al día siguiente, el establo se incendió por completo. Pero lo que no había visto, lo que mi sueño no me había enseñado, era que mi madre estaba adentro. No pudimos hacer nada. Mi padre estaba devastado. Dijo que era mi culpa. Que yo había traído una maldición. Todo el pueblo temía que yo sea una bruja. Y luego de enterrar los restos de mi madre, me desterraron. Jamás olvidaré el calor intenso. Ese olor putrefacto. O el sonido de los gritos de mi madre. De verdad lo siento. Subtítulos por el Departamento de la Iglesia. ¡Los días! ¡Cos días! ¡ wahé! ¡Vamos! 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 ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¡Por todos los cielos! ¡Déjenme salir! ¡Fuera! ¡Niña estúpida! Si no respetas los límites y mi descanso, mi paciencia contigo va a disminuir con las horas ¡No! ¡Esa niña está maldita! ¿Han dicho eso de ti una vez? Perdóneme, madre. Lo había olvidado. Entonces eras muy afortunada. ¡Suscríbete! Persephone 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 Esto es por tu bien Con el tiempo vas a entenderlo Hermana, sería tan amable De destinar las tareas matutinas de hoy A alguien Claro, madre Ustedes dos, síganme a la cocina Los suministros que nos ofrece la huerta Han disminuido Para la huerta El día se desperdicia Hola Hablar contigo es muy peligroso Lo siento, tenía que regresar para advertirte ¿Sobre qué? La última vez que te vi había una mujer afuera Habló de una infección Es mucho peor que eso Hay una maldad aquí Algo se esconde dentro de estos muros Aún no sé cuáles son sus intenciones Pero no estamos a salvo aquí Si no estás a salvo, Katherine tampoco lo está Ambas deben dejar hoy a este sitio Katherine dijo que le contaste algo que sucedió aquí hace mucho tiempo ¿Qué es lo que sabes? Solo historias y rumores de la ciudad Sucedió antes de que yo naciera Nadie habla de eso Necesito saber qué pasó aquí La mujer que vi antes intentó advertírmelo Debes irte Si nos descubre Aguarda Para Katherine Acabo de ver a Elis Quiere ayudarnos ¿Ayudarnos? Si me atrapan con esto ¿Qué estás escondiéndome? Nada, hermana Katherine Dame eso Por favor La madre superiora no tiene que saber nada de esto ¿Qué es lo que no puedo saber? La perdición te resulta tan tentadora Llévalas Oremos las obras del diablo Valle de las obras de la muerte Me temo que ningún mal está conmigo Tú, señor Tu hambre Me confortarás De la muerte Y me liberarás ¿Por qué todos los días te sientes obligada a desafiarme? Fue solo una nota Le pondremos un fin a tu distracción Y tú Pequeña ramera Debes aprender que ya no vamos a tolerar nada de esto Tal vez puedan deponerme frente a los planes del diablo ¿Qué es lo que no vamos a tolerar nada de esto? ¿Qué es lo que no vamos a tolerar nada de esto? Algunas son más fuertes que otras Madre, yo no sé qué es esto No te corresponde a ti Solo a Dios Este espectáculo no fue suficiente para ti De todas las cosas fomentadas en este convento No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros Reza por esta alma perdida Y por la tuya Déjanos No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No te preocupes No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No hubiésemos No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ahora me crees? Adela, necesito tu ayuda No tenemos mucho tiempo Tú desátala, tú desátala, tú desátala, tú desátala, yo iré por las llaves Lo siento, tengo el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros No está incluido el apetito por el sufrimiento de otros ¿Catherine? ¿Catherine? No son reales ¿Catherine? ¿Catherine? Mírame, 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 mí No. Abandonó este mundo y la gracia del Señor. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste? Te ofrecí un indulto, te ofrecí un propósito, te ofrecí una redención. Y a cambio nos condenaste. La vi mientras quemaba los ojos de la hermana Bernadine. ¿Por qué? Después de todo lo que sufrió para liberarse de ellos y de sus visiones malévolas. ¿Por qué se los devolvería una vez que finalmente estaba en paz? He predicado. Todo tipo de penitencia, para todas, para que prioricen a los demás Y ante los ojos de Dios, esto les va a permitir ingresar al cielo, a la vida eterna No deben llorar por sus hermanas caídas, se han liberado de las cadenas de sus pecados Sus sacrificios les otorgan a ellas su gracia Y ahora es su turno para seguir sus ejemplos Porque si no lo hacen, jamás podrán ingresar al reino de los cielos Y entonces serán testigos de la resurrección de lo bueno y también de lo malvado Muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán condenados a una vida eterna Pero los otros regresarán a la desgracia y al desprecio eterno Cristo nos va a llevar hasta la gloria ¡Felicidades, mis hermanas! He regresado con ustedes He regresado a buscar sus almas No encontrarás satisfacción con nosotras aquí No te comuniques con eso Pero no somos hermanas nosotras No me ofrecerán consuelo ¿Ustedes no me han extrañado? Te detesto Aún más estando muerta ¡Que viva! ¡Adela, no! Quédate con ella ¡Mira lo que ha provocado la devoción que tengo por usted! Esto no es mi culpa Aguarde, madre ¿Qué está haciendo? No me deje Mi amada Lucila ¿Dónde está tu salvador ahora? Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en nuestra muerte ¡Patruñas! ¡No eras la maldita niñita! Ve con las otras ¡No eras! ¡No eras! Adela, ¿dónde estás? Adela, ¿dónde estás? ¿Por qué estás llorando? Deberías estar feliz Porque tengo algo muy hermoso para ti Algo maravilloso Hermana, tan pocas cosas se me prohíben ahora Déjame darte la protección que tú me prometiste Y no pudiste darme ¿Adela? ¿Adela? Adela No! ¡No! No, por allí no Debemos ir a la capilla Hay una salida bajo el altar ¡No! 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 ¿Dónde está Catherine? La perdimos Hay que encontrarla Si algo le pasara... No lo entiendes Está muerta No Te equivocas Está muerta, Elise No puede ser Tuvo las visiones La fiebre Lo intenté Pero no pude hacer nada Hay que largarse De este maldito lugar, Elise O si no, sufriremos lo mismo Lucila habló de una salida Debajo del altar de la capilla Por aquí ¿Cuántas más Deben sufrir? Elizabeth Me pregunto ¿Qué le sucedió a esa jovencita Que conocí una vez? El tiempo fue menos bondadoso Contigo que conmigo No eres bienvenida aquí Ya hace tiempo Que perdiste tu oportunidad De redimirte ¿Dices ofrecer la salvación? Ya he presenciado tus infames resurrecciones antes ¿Recuerdas? ¿Qué castigo nos has traído esta vez? ¿Qué promesa le has hecho esta vez? Jamás podrías entenderlo Él jamás te habló como me habló a mí Su voz Esa voz tan hermosa Era como un canto Estas mujeres están malditas Solo a través de su sacrificio Podríamos obtener las llaves del reino Para poder Apreciar Lo divino ¿Uno debe apreciar lo diabólico? Tu herejía nos ha condenado a todas A la muerte Cuídate de los profetas falsos Aparecen en vestidos de ovejas Pero Por dentro Son lobos feroces Y por sus frutos Puedes reconocerlos ¿Te atreves a predicar la Biblia? Yo rezo Para que lo entiendas Empuja ¡Fuerza! Mi querida Persephone ¡Catherine! Bueno Tú no eres más que mi salvador ¿Qué te ha pasado? Mi caballero Mi príncipe ¿Dónde estuviste cuando más te necesitaba? Cuando estaba vulnerable Y estaba aterrada No lamento No sabía que sucedía aquí Por favor, perdóname ¡Shh! Bueno No importa Mi amor Es más grande ahora No Otro más que muere Qué desafortunada, Persephone Parece que cualquiera que confía en ti Acaba sufriendo la misma muerte maldita Incluso tu propia madre Consumida por el fuego frente a tus ojos Pararte frente a ella y verla arder Tu amor por ella debe haber sido algo puro realmente ¿Cómo te atreves a hablar de mi madre? No importa ya Pronto volverás a verla Ella te está esperando del otro lado Te agradará, Persephone Es tan hermoso No Sí, oh sí Ven conmigo La madre superior ha encontrado nuestro verdadero llamado Nuestro camino a la bondad Dijo que nosotras podemos ser Ángeles Persephone Ve con ella Ve con ella, Persephone Confía en mí Entrégale tu vida al Señor Porque si no lo haces arderás tal como lo predije Entrega tu vida Qué gran coincidencia Que te reunirás con tu madre Del mismo modo que ella abandonó este mundo Deja tus pecados aquí Ven conmigo Nosotras debemos estar juntas Abrázame Ve Ve al infierno No 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 No, 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 no. No, no, no. El convento. 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 El convento.